Hola gente, aquí estoy haciendo una estupidez de nuevo ¡Caro! ¿Qué? Vamos a ver qué hizo la Nati ¡Chili-Fuck! ¡Me estás pujando! Ya me arreglé, pues Aquí estoy Trabajando en un meme Aquí se cae, miren Otro de mis horribles dibujos Un Oc Ah, pues Aquí ando haciendo otra estupidez Como dije anteriormente porque No sé, estoy aquí en medio de la noche Porque A mí me gusta investigar leceras Por pura diversión Y vi un video una vez Sobre algo que apareció a las 3.17 En Cartoon Network No sé si conocen el video y quiero comprobarlo Así que voy a grabar con esta Porquería de celular que aún así sirve algo Adoro ese celular Y estoy esperando aquí Son las 3.25 No sé si se verá A ver, denme 5 minutos Voy a bajarle el brillo para ver si se ve Porque así se ve mejor Como lo vi en un pequeño ejemplo con la Nati Ahí debe verse 2.25 2.26 Y vamos a esperar hasta las 3.17 Estoy con mis hermanos aquí Claro que no están en esta pieza Pero hacer algo Así que por mientras Nos entretenemos Un poco Por ejemplo Por ejemplo Viendo esto He broke my heart He doesn't want me But finally I'll set my love free Yes, I'll change myself So you can love me I'm so sexy You lose your heart No worries I have the key For you I've crossed the seas No sé, lo vi por ahí en mi recomendación y dije Hey, lo voy a mostrar a la gente Es Muy genial Este tipo de cosas me la he pasado Viendo y haciendo De hecho creo que podría mostrarles el meme Mientras espero un tiempo El meme que quiero hacer O sea, no lo que tengo hecho Porque tengo hecho muy poco No Busquen por ahí Que se cae Meme Vayan a esta partecita de aquí Espero que no verán nada Busquen ahí Que se cae Ahí lo tengo Lo había buscado anteriormente Busquenlo así Encontrarán un montón de cosas Oh, miren Que lindo Así que Nos veremos cuando vuelva Y Posiblemente no saben Pero soy muy mala con la tecnología De hecho Los programas de programación Son muy malos Hago animaciones con programas Muy malos y básicos Paint y muy maker Ja, ja, ja Así que Posiblemente sea algo Obvio Que no voy a saber Hacer alguna modificación En la televisión Así que lo acaba de salir Dice que aquí es 100% Real, no fake Un link Un link A posiblemente algún El video del que vi Lo que voy a hacer ahora No sé, quién sabe Ahí veo que le impongo Así que Nos veremos a las 3.17 Para lo cual queda poco Según yo Adiós Por ahora Tuve que volver Para mostrarles El terminal es muy bueno Por ahora Bueno, no sé No sé si eso cuenta Como Marta de Limar Supongo que sí Y pues considerando El contexto Y la letra de la canción Cuenta como su ofilia Ja, 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 ja Oh, miren Leyendo los comentarios Que Damono No merece ese tratamiento Ese trato Ja, ja, ja Que lindos comentarios ¿Verdad? Como aquí se puede ver He visto un montón de cosas De memes Y Videos Y también quedé pegada En esta serie Villainos Y terminé viendo Un montón de memes Como por ejemplo este Se los voy a mostrar Mientras pasa el tiempo Porque Hay memes muy buenos O sea La animación no está muy buena Pero el dibujo es muy bueno Eh, mira Rector Flux Tiene una biencita de papel Qué linda Sí, la animación Está un poco desincronizada De tiempo Pero igual Es muy bonito El dibujo Mira Por ejemplo Este es uno de mis Youtubers Favoritos de animación If you see this Will Hi You're one of my Favorite Youtubers I love your videos I love D He's so cute Hay teloriginals Aquí Miren qué buena animación Adoro la canción La animación es muy buena Tiene un estilo de dibujo Muy parecido al de Edsburg Es muy bueno Y el pequeño Lucas Miren Ese pequeñito Lucas D se lo va a violar esta noche El Dimalo Es ese Dimalo Creo que por aquí Dice a ver Denme 5 minutos Nightmare D Es muy adorable Vamos a ver qué otra cosa Tenemos por aquí Para ver mientras pasa el tiempo Vamos a ver qué otra cosa Les puedo mostrar De las cosas que veo Oh, miren Tiny Sport Tiny Sport If you see this I love you Your channel is awesome Miren el Dijumanite It's a good meme Oh, miren el Dijumanite El pequeño cupcake Siempre he pensado que el estilo de Tiny Sport De dibujo, de animación, de todo Es muy tierno Tiny Sport, if you see this Well, I think your style is so cute I love it Oh, miren Tenemos Sleepy King Y UFO House ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Abriré esto en una nueva pestaña Para no perderme el otro Les puedo mostrar a Sleepy King Uno de mis youtubers también favoritos Sleepy King If you see this I love you I love your style Miren la animación Es muy buena Oh, scotch Claro que ese personaje no me ha agradado tanto Porque detesta aparentemente A uno de mis personajes favoritos A su propio padre En algún momento podría leer el cómic O sea, ya no leí Pero Quédese lo para ustedes Porque como está en inglés Y algunos posiblemente No sean tan buenos en inglés Yo Soy casi gringa No sé Posiblemente O sea Mi madre Es profesora de inglés Así que Heredé algo de ella Oh, sorry Scotch Tenemos Scotch aquí Oh, Kitty Dog Oh, chicos Voy a tener que estar viendo Un montón de videos Qué lindo Pero veamos un rato Uffo House Me encanta Uffo House Fue uno de los primeros youtubers De animación que vi Y Hermoso Deming siempre me pareció adorable Y la Gaby también Miren a esa criatura Es muy adorable Es un leoncito muy adorable Y la animación de Uffo House Siempre fue muy buena Según mi opinión Uffo House Si veis esto Bueno, tu animación es Un masterpiece Miren lo que tierno Debería hacer algún video Reaccionando a todo esto Porque los Los cabritos son adorables Oh, Darling También es un monster El Day Humanity Siempre me pareció Uno de los memes Más adorables En especial El de Uffo House Fue muy Muy bonito Miren aquí tenemos Más de J.P. King Tenemos Scotch Y pues este tipo De youtubers veo Son muy geniales Voy a mostrarles A Kitty Dog Kitty Dog También es uno de mis favoritos Me acuerdo que Conocí a Kitty Dog O bueno Lo encontré En una sala de computación En la escuela O colegio Como le llaman Y hay un Sanko de aquí Y Vi un meme Y dije Hey Posiblemente Vaya a hacer ese meme Después de un tiempo Comencé a ver más videos De Kitty Dog Y Uno de mis youtubers Pabiertos Definitivamente Esa animación Es muy buena Por ejemplo Hay algunos muy adorables Como ese Ese me pareció Muy adorable Muy bueno Según yo Mirenlo Aprende el arte Miren que lindo Puppers Miren que lindo Miren que lindo Me qué Posiblemente gane más videos O sea, más visitas por estar viendo videos De animadores muy buenos Así que posiblemente Deje de ver mientras estoy grabando Pero en serio, son muy buenos Kitty Dog, Sleepy King, UFO House Todos los que ahora les he mostrado son De mis animadores favoritos Y Kitty Dog también canta Y tiene una hermosa voz Voy a ver si ¿Saben quién voy a...? Voy a mostrarle a algún otro animador si lo encuentro Miren, encontré Scotch de vuelta después de haberlo perdido un rato Vamos a ver esto porque lo fingimos en este Scotch Que es uno de mis animadores favoritos Miren Neb Creo que sí me loco Y Yagi bailando Adoro este anime definitivamente Claro que Yagi es un Un ser Algo Que posiblemente YouTube vaya a censurar Pero no importa Sabemos que siempre ordena con algo Oh, miren Oh, miren Lupis Vulpes Ese también es un buen YouTuber Me encanta Uno de los primeros que conocí Miren la animación Es muy buena Pequeñito Ese no sé cómo se llama Oh, miren Scotch también hizo el waiting microphone Pero hay algunas cosas que son muy geniales Recuerdo cuando solía ver videos De comedia y cosas así Oh, Rosali también lo hizo Adoro a Rosali Ah, miren En mi opinión Lupis es uno de los mejores animadores de YouTube Estoy de acuerdo con esa persona Podría comentarle Pero por ahora no No, sí, sí Lo voy a hacer I agree with you Ah, lo puso hace nueve meses Carita face Luego comencé a ver animación Y después de un tiempo Comencé a interesarme en la animación Tejé muy bien Hace dos meses respondió así Entonces no estoy tan tarde Miren el otro video de Blue House Este es muy bueno Me gustó mucho Y el pequeñito es muy adorable Miren qué lindo Miren el Charlie Qué lindo Charlie Creo que se llamaba Charlie A ver, voy a ver Aquí el Charlie Paremos un rato Charlie Para no perderle ningún segundo Sonido de ánimo Es un nuevo Charlie Sí, es Charlie Se me pegó Denme cinco minutos Volvimos a Charlie Está feliz de eso, ¿verdad Charlie? Ya no, ya no lo quiere Qué lindo Qué lindo Ufo House es uno de mis youtubers Animadores favoritos Ofo House es uno de mis youtubers Ofo House es uno de mis youtubers ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto? Es un nuevo canal de maestro Es un nuevo canal de maestro Posiblemente obtenga más visitas Por andar viendo videos de otras personas Porque son muy buenos Definitivamente Vamos a abrir este video Para después tener ahí el que se cae Y que vean Qué diablos quiero hacer Pero claro El movie maker me va a joder Un montón de veces Aunque quiero probar un efecto A ver si sirve Miren Ese pequeño se llama Mar Es hermoso Miren la Mar Miren qué lindo es Los invito a suscribirse a estos canales Si no entienden algo Oh, y las hacen es muy buena ladro Canto horrible No sé, pero Igual intentos Si no entienden algo en estos canales Pues pueden preguntarme a mí Que vivo rodeado de inglés Así que estoy forzada a aprenderlo La mayoría de estos animadores Si no hablan italiano Hablan inglés Y por acción Te aprendo alguna palabra En italiano Gracias al corrector De tanto repetirla Y repetirla Por leer algún cómic En italiano Gracias Me la aprendo Claro que ahora No os olvide todas Como un cuchillo En la naturaleza El italiano Caza lo mejor de mí No tengo nada Contra los vegetarianos Por si acaso De hecho quiero aprender Todos los idiomas del mundo Oh, miren Justo ahí está El que se cae Podríamos ver a Timesport Y esto, mis niños Son las cosas que veo Muy buenas Oh, bueno También es el que se cae Y ya lo tengo visto Pero en serio No pueden decirme Que lo que estoy viendo No es una obra maestra Miren Hermoso No me sale la letra De la canción Ese pequeñito es Georgie Miren lo que lindo Este meme Quiero hacer claro Que los efectos especiales No van a ser tan buenos Miren que lindo Georgie Miren esa colita Que tiene Hay algunos Oces De los animadores Que son increíblemente Originales Y me encantan Ay, apreté el botón Y yo quedo Miren, ahí está El original de Darling Veamos el de Darling O sea Es el original ¿Por qué no? Pensé Denme 5 minutos Porque se supone Que esto Ah This is a positive thing Recover from a terrible Past things Ah Dice No es un meme Pero puedes hacer El tuyo si quieres Ah Ok No, no, no No se nota mucho Por ahora Pero Se notará La enorme obra maestra Que hace Darling Darling también Es una de mis animadores Favoritas Es muy buena Miren ese video Posiblemente Ninguno de estos Youtubers Vean mis videos Porque hablan español Y Ellos hablan en inglés Unos cuantos en italiano Otros posiblemente japonés Porque de algunos No estoy muy segura Pero sé que entienden japonés Así que han de hablarlo Y Posiblemente no lo vean Pero por cualquier casualidad De la vida Darling If you see this It's So beautiful Master The animation Is My passion Just because of you Wow UFO House Sleepy King Darling All of you Oh por ejemplo El mundo de yo El cherry bombón No sé Cuál de las dos Que los dos son muy buenos Y aquí No sé Creo que se reventí Oh miren Ahí está la canción Búsquenla Es muy buena Se los juro Y si no les gusta Pues no les mentí Porque para mí es buena Así que no cuesta Como mentir De todo modo Aparecerá el cherry bombón En otra parte A ver Oh le achulté Le atiné Le acerté Pero miren Estas personajes Son muy bonitos Son muy adorables Y la animación Es muy buena Vamos a pasar con Y ahora Viendo Pura animación Pero muy buena Bailen con Ika Ella sí Mira qué bonitos Diseños Son hermosos Oh ahí sale Yimai A ver quiénes salen ahí Vamos a ver Ahí 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 los vi A ver Smexi Yumai Y Yagar Yonkagor Y los otros De aquí no los conozco Pero también Esos son buenos Animadores Ven la animación Es muy buena El que esté de acuerdo Conmigo Por favor Deje un comentario O algún like O algo Los invito a suscribirse A estos muy buenos canales Darlene Darlene Sleepy King Lupis Vulpes Ufohaus TinySport Oh miren Este es un video Para Sleepy King Se supone O sea no vi la descripción Ni los comentarios Pero el personaje Mystery de Sleepy King Ahí el que dice Candy Boy Este de aquí Este es uno de mis personajes favoritos Lo adoro Él y Rex Son Muy lindos Miren que adorado Miren que lindo Díganme que no es una obra de arte Atrévanse a decirlo Porque miren Es perfecto Un pelo Tengo un pelo Es muy adorable Díganme si no se quedarían Hasta tarde Viendo cosas como estas Que son hermosas Y por esto mis niños Quiero estudiar Animación digital Quiero seguir Animación digital Por eso hago animaciones Medio malas Pero Se empieza con algo De hecho creo que les voy a mostrar Este Miren Vamos a ver un pedacito De este Si es que no termino Viéndolo todo Miren Mystery Dibujado al estilo De Darling Miren muy bonito Miren que bravo No se si los pinceles Los dejarán ver Pero Oh miren Esta Miren que lindo Miren que sobrado Miren que sobrado Love this so much It's adorable Thank you for doing Such an amazing job Si ven Dice Dice Lo amo tanto Es adorable Ven Sleepy King Que está de acuerdo conmigo Es adorable Gracias por hacer este Tan increíble trabajo Bien Y Ghostface Nicole También uno de mis animadores favoritos Lo conocí en Diviana Y luego lo encontré en Youtube Y Y Y Y Y Y Krenpa Una belleza Miren que linda es Ese creo que es Risi Si Risi O algo así No sé No conozco el resto de personajes Novalis Solo conozco a Krenpa De hecho Este video lo vi en la mañana Y Solo conocí a Krenpa También Wolfichube Y es muy genial Que Adolf Miren que dice Mire Escojo a Risi Creo que se pronuncia Es muy adorable Quiero abrazarlo Sé que dice Dei y Dem Pero posiblemente sea porque No se guía por el género femenino o masculino No No toma esos géneros Mira Mystery In a nutshell Vamos a ver este Porque Lo vi hace un tiempo Y tiene mucha razón Me dice No olvides ser No olvides disfrutar ser Guapos Guapo 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 Mucho posiblemente hubiera en este capítulo Muy bueno Guapo 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 ¿Y cómo queda nuestro pequeño Calam- Calamistri? Perfecto, ¿verdad? Es perfecto. Ghostface, Nicole, if you see this, you are awesome, you are my new, I don't know, one of my new gods, I have millions of gods sleeping in, you, UFO house, I've named so many and I do do something. Adiós. Vivo bien directo, cabros, vivo bien directo, chicos. Entonces, ¿por qué nadie te habla? No, pero no es un livestream de YouTube ni nada. A las 3.17, ¿cierto? Sí. Una hora más. ¿Qué hora? Un minuto, si no van a ser las 4.16. Ya, esperemos. Oye, con tu movimiento parecía que estabas temblando. ¿Ahora? No, siéntese, sí. Chicos, perdón. Cortaremos aquí un rato. Estamos en las 3.17 y no pasa nada, así que o nos equivocamos de fecha o es falso. Mi hermana aquí también está grabando. Esperemos algún rato más, como Scooby-Doo, que lo convencían de hacer todo con las Scooby-Galletas. ¿Qué verga era eso? Natalia, el lenguaje. Y... nada. Ah, no tenemos 5 minutos. ¿Sabe mi cara? ¿Danos 5 minutos? Supongo que aquí sí, no pasó nada. No encontramos nada. Nadie, ¿encontraste algo? No. Así que, o es falso o no... ¿Qué pasó? Ah. O es falso o nos equivocamos de radio. Nati, ¿tienes algo que decirnos contra este lamentable suceso? Ay, Dios, ¿qué? ¿Por qué no crees a Dios? ¡Perdón! Está tratando de imitar a Poppy, creo que se pronuncia Poppy. No, oye, deja de... Trató de golpearme. El megadab de mi hermana. Ok. Lamentable suceso. Oye, oye, no se ve... Casi no se ve con la oscuridad. Pero bueno, no, pero me refiero... Pero... Pero bueno, adiós. Nati, despídete. ¡Despídete! ¡Caca estúpida! A ver, este es mi despedida. Este... La despedida. En contra de esta voluntad. Hay que decir adiós. Esta es la despedida. ¡Adiós! No. Se quiere comer mi paquete de galletas. Pero miren, esta... Este pequeño cuestión de... No. Me tenéis que dar. Por lo menos... Alerta de spoilers. Así que supongo... ¡Dame 5 minutos! ¡Caca estúpida! ¡Oh! Se me pegó. Aquí estamos chicos. No sé por... Y... No sé por qué les muestro esto. Si no es animación, pero... Este canal... Es muy bueno. Sleepy King. Les recomiendo que vayan a verlo. Y todos los canales que han salido aquí. ¿Quién está entrando? Ah, sí. Bueno, pues... Como vivo no pasó nada. Y... Les recomiendo ir a verlos. Vean este cómic. Para... Que... Entiendan... Lo que está pasando aquí. Pero aquí Mystery va y dice... Este es Mystery. Los nombres están... Aquí abajo. Names in order. ¿Ven? Así que... Pueden ir a ver este video. Ahí tienen el nombre. Y... No sé. Darse spoilers o yo qué sé. Lean el cómic. Es muy bueno. Si no entienden algo en inglés, pregúntenme a mí. O vayan a preguntarle a PewDiePie. O algún... Youtuber que hable inglés y sepa español. O que sepa inglés y hable español. Estoy disponible siempre. Pero miren este dibujito que... Qué... Qué obra maestra. Pobre Mystery. Lo... Lo rechazo a su mejor amigo. Este es Arthur. Ustedes qué sienten cuando lo rechazo a su mejor amigo. Duele en el cocoro. Miren El Pequeño Cabo. Una obra de arte, ese dibujo. Creo que el que fue mejor dibujado aquí fue Alfred. Miren a Arthur. Jesse. Sia. Este era... No me acuerdo. Mike? Creo que era... A ver, déjenme ver el nombre. Jack. Es Jack. Es Jack. Yuki. Esposo de Alfred. Miren qué bella. Miren la hija de Alfred. Eeeeh... Shai. Qué vecina vida. Y la cerveza. Ese es... Ese es Skull. Uno de mis personajes favoritos. Mystery le sacó un ojo. Ese fue el niño que le robó el ojo porque decía... Un niño me robó mi ojo. Oh, les estoy dando spoilers del cómic. Vayan a leerlo. Pausen este video. Y vayan a ver el cómic. Busquen... Sleepy King. Así como... Escribiendo... Eh... El King al final como... Con una cuba en vez de una G. Así como diciendo King. Perversión. Porque posiblemente su nombre significa... Permisión del sueño. O algo así. Ups... Lo grande. No importa la mañana. Mmm... Me dejaré ahí. Sí. ¿Qué? F5. No importa la mañana. No importa la mañana. No importa la mañana en día. Tiene un deporte. Sí. Tiene un deporte. Claro. Derecho. No importa la mañana. No importa. No importa. No importa. No importa. No entiendo lo que digo. Ah, acabo de guardar mi cara de nuevo. Es que hay algunas cuestiones que ustedes de verdad tienen que ver como esta, por ejemplo. Miren este meme, el Binch. Miren a Sleepy King, aprecian a Sleepy King. Y el original de Pastor Rick. Ven, es hermoso. Es así como decía, quieren ver una foto de mi polla y salen una gallina y... ¿Por qué? Si el masculino es pollo, el femenino es polla. Y otro no voy a censurar eso porque... ¿Ven que estas cosas son muy buenas? La animación es muy buena. Estos... Yo me la paso viendo dioses. Me la paso aprendiendo de dioses en internet. ¿Cómo? 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 Cómo? ¿Cómo? Estoy robando Son Buenos youtubers que veo Es broma, de hecho, de estas cuestiones Trato de sacar alguna idea Oh, what a floor Ella, ¿ella? ¿Sí? ¿Ella? Es que a veces no compruebo Un montón de cosas Ella es muy genial Las recomiendo Pero como se puede ver, he visto este video Y este Y me ayudaron mucho en mis primeros Intentos de animación Y ahora espero que me sigan ayudando Pero también aprendo algo de Los grandes youtubers que me la pasan Oh, miren, Ricky Morty En todos estos dominos Pues hemos visto mucha animación Veamos algo de dominos O sea, muy pocas veces veo de esto, pero Es Ricky Morty, vamos a ver Adoro Ricky Morty Una de mis series favoritas Vamos a ver esto Junto con Enric más Rick y el Morty más Morty Miren el perrito de De Morty Lo ha llamado No me acuerdo como se llamaba Miren que bello Vamos a ver Como no puedo entretenernos con mi humor normal Pues busco otros métodos Pero miren, miren que Es genial Y me pregunto como se tomarán Tanto tiempo para Hacer esto Snuggles era Snuggles Y yo en mi memoria Oh, look Quedó fruto Qué belleza Rick and Morty ¿Qué es así? ¿Qué es así? Esa es la cuestión que dice Red, la que significa, lo tengo anotado, dice, a ver, no lo voy a ver, dice, ayúdenme, estoy sufriendo mucho, estoy sufriendo mucho, ayúdenme. Pero miren que hermoso era esta, una obra de arte, parece que las naciones son las únicas obras de arte, oh miren, un Speed Pain, un MS Pain, Doodles, el sujeto se llama Thor, y hay un dibujo de Thor, ay, que genial, y Tom, wow, hay algunas cosas impresionantes en Thor, mucho mejores que yo, eso me vale. Miren uno de Gravity Falls, oh, mira Bill Cipher, Bill Clave en español, creo que es. Oh, un crossover de Gravity Falls en Rick and Morty, Partners in Crimson, se pone Partners in Crimson, ah, no, eso lo dice el video. Pero bueno, esto ha sido, bueno, nuestra visión ha sido un fallo, pero espero habernos entretenido con las buenas animaciones que hay aquí en YouTube. Y pues, nos veremos hasta. ¡Qué da mono! Pupi de Performers in Crimson, qué da mono, a veces nunca lo he visto, pero, oh, qué dedo con su video. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.